Buenos días de marzo, y vamos a también dedicar ese tema en especial a la gente que le gusta las guarachas sabrosas y vamos ahora a bailar, esto que se llama, se titula La Rumba, La Rumba Tiene Valor hoy para la gente de Capito, para mi compadre, que nos acompañe en esta noche especial para toda la gente de la Colón de Buenos Aires, doctores, y la gente de la Pencilia en esta noche especialmente esto se llama, se titula La Rumba Tiene Valor una grabación de hace tantos años, y bueno pues vamos ahora a bailar esto que se llama, La Rumba Tiene Valor escúchela, baílela, con Raúl y puse así en ese sabor, La Rumba Tiene Valor vamos a bailar, este tema lo desea para todos ustedes hoy hoy para César y sus tutupos para mi comadre, la cometa ahí está la reina de la noche como dice como dice ahí es de Quisero y es de Rumba ahí está me dejado el Burro Junior Pedro de la Piz y su compadre Miguel Ángel Rosas para Javier los tránser de la Jumla y compadre para Dico Cruz como dice ahí está aquí es de Rumba ¡Eso! 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 la Rumba Tiene Valor ¡Eso Super Cañas la Rumba Tiene Valor para Cien Perito el amor y de la Ciel real con la Rumba Tiene Valor ahí está la Piquela esa Piquela ahí está la Diputada en la Colonia Doctores en la Colonia Doctores en Rodical Marero ¿Y dice? ¡Eso! ¿Cómo dice? En la presencia César y sus titulos ¡Satacruta y evalgo! ¡Ego Revelación de Cali! ¡Eso! ¡Ernesto! ¡Dónde a Cud y Rumba! ¡Calí y Rábano! ¡Calicero Rumba! ¡Hasta la Tumba! ¡Estrella Colombiana! ¡El Negro y la Buena! ¡Y Danilo Callejero! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí está Miguel Ángel Rosa! ¡Tapé! ¡Armea! ¡L alma a los dos autobos! ¡Ellos son bonitos de los chingones! ¡El Camarón! ¡El Chagalote! ¡Rocas! ¡El guaracho! ¡Ahí en la Morelos! ¡Parte con padre el Moruzas! La rumba tiene valor Taxi con el pape Marcos En su lado Vamos a mandar la rosa En el peñón de los baños Ahí está Juan Solo soy para Sonic Club El de la noche Y dice El negro y la guara Y su sonido callejero Y dice Solo para la familia Hernando Sánchez Colón de Estado Para Hugo de Mesa En el centro social la gula Ahí está la familia Romero Es el lápiz Lo que quiera que sea Y si me hacía Perea Romero ¡Eso! ¡Eso! Salvario Linares Y su saludo es Chibonell Lo saluda Raúl Brea Y dice Así nomás hoy El tema de la rueda